Cierro mis ojos pa' imaginar que te veo Cuántos recuerdos en mi corazón yo llevo Hoy ya no estás y del dolor brota mi llanto Duele tu ausencia y no te imaginas cuánto Eras tan joven no más 17 años En 2002 en Bakersfield llegaste al mundo El 2020, ese 21, el mes de enero En ese día la vida te arrebataron Por defender a Félix, tu hermano querido Eras valiente y bueno pa' jugar los gallos Como en el juego la navaja va cortando Tú la perdiste pero arriba estás ganando Quiero un chingo No haces falta un chingo Me fui corriendo y te estreché fuerte en mis brazos Y tu sonrisa se iba desapareciendo Llora tu madre pues mucho te está extrañando Ella es Vanessa, mi esposa que tanto quiero Me acompañabas en la construcción y al campo Era tu orgullo en las bolsas traer dinero Por tu familia siempre fuiste muy querido Por tus amigos siempre serás respetado Estas palabras con cariño de tu padre Me dicen Pepe y ese apodo lo heredaste Como el Pepillo muchos todavía te dicen Un día estaremos juntos y otra vez felices No sé ni cómo ni a qué horas pasó esto Si en el mundo me faltó por disfrutar Sin despedirme se me fue el tiempo y la vida Y a los que quiero ya no los pude abrazar Sigan tocando y que no se acabe el camino Hasta la tumba no me vayan a llevar Y si es que alguno yo ofendí perdón les pido Sé que ya es tarde nadie me puede escuchar